El peón Nosotros escogimos el peón, escogimos varias figuras, escogimos un cilindro, una hiperboloide de una hoja, una esfera, esta representaría la cabeza del peón. Para nuestra pieza se utilizó un modelaje de superficies cuadráticas, también se utilizó el modelaje de sólidos de revolución. Para poder obtener las curvas de nivel tuvimos que hacer girar el eje Y en nuestro sólido, de ahí tuvimos que obtener las ecuaciones. Cabe destacar que también se utilizó superficies de fasadas para poder conectar nuestros cilindros con nuestra hiperboloide. Para calcular el volumen de nuestro peón utilizamos dos métodos. El primero de ellos fue a través de sólidos de revolución, para el cual tuvimos que seccionar nuestra función en 7 partes y cada una de esas secciones elevarla al cuadrado, integrarla y multiplicarla por pi. Además, como comprobación se realizó el cálculo de los volúmenes de las superficies cuadráticas a través de dobles integrales. Por otra parte, para calcular el área superficial de nuestro peón utilizamos la fórmula de área para sólidos de revolución. Para la realización del modelo 3D, revisamos el diseño que habíamos realizado mediante las ecuaciones que determinamos anteriormente, creando así un modelo 2D, el cual revolucionamos para crear el modelo final que utilizamos. Apoyados de las herramientas del software CATIA, el cual fue el que utilizamos para este diseño, verificamos los cálculos que habíamos realizado gracias a las ecuaciones que determinamos. Al concluir esto, nuestro modelo 3D de la pieza estaba listo para el siguiente proceso que es el de impresión. Como último paso del proceso, procedimos a la impresión de la pieza con la ayuda del profesor Tomás Cortés y el archivo STL que se creó con anterioridad. La pieza obtenida resultó como se esperaba, correspondiendo con las gráficas de los primeros pasos. De igual manera, este proyecto ayudó a ver diversas y muy variadas aplicaciones de las matemáticas en el mundo real. Finalmente, la actividad resultó ser muy retadora y que pidió de todos nuestros conocimientos y habilidades para poder resolverla. ¡Gracias!